saludos amigos de Jairo comenta Jairo Jairo Baez con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes suscríbete activa la campana de notificaciones comenta comenta dale a me gusta y comparte el contenido comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal señores a lo foque para prudencia ahora lo foque llega con todas sus manadas este 2 de octubre al prudencia te compre sus boletos youtube presenta un evento también de samora live tele para allá tele para allá man que compre todos sus boletos a lo foque llega de cabeza al prudencia al center miren señores y lápiz consciente santiago matías a lo foque que pasa aquí que sucede aquí que acontece aquí porque vemos que estamos personas luego de ello tener luego de básicamente el lápiz ser únicamente y exclusivo de al ofoque en un en los inicios de la plataforma en los inicios de la plataforma de al ofoque lápiz consciente era básicamente exclusivo de ahí tanto él como el alma y tanto él como el alma y los tígeres eran exclusivos de ahí al punto al punto que qué lápiz consciente es básicamente quien ayuda a subir al ofoque en ese momento quien ayuda a subir al ofoque es lápiz consciente es lápiz consciente en esa vaina al punto que mucha gente decía esto es al ofoque al mí esto es al ofoque lápiz porque solamente se hablaba de lápiz solamente se hablaba del álbum en ese entonces en ese entonces en los inicios de allá que yo recuerdo que mucha gente decía pero qué es lo que está pasando por qué por qué no será un ejemplo ellos entrevistas ellos en entrevistas de tt de lápiz ahí de hace siete años atrás y por ahí maría se va y por ahí maría se va un ejemplo la última entrevista si vamos a ver yo creo que fue el campeón la última entrevista de ello de de fue en el 2016 por ahí creo que fue si no me equivoco la última entrevista de 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 lápiz con al ofoque yo creo que fue por ahí un debe se topó en sus redes sociales pero lápiz sabe no no déjame ver déjame ver fue más para atrás fue como para el 2014 2013 que vino esa ruptura donde el génesis de eso viene el génesis de eso viene básicamente cuando lápiz saca música de calle la primera y saca música de calle un ejemplo pop porque lápiz saca música de calle según lo que encontró al ofoque en aquella vez recuerdo yo que eso era cuando los inicios de instagram estaba picando y vaina y al ofoque cuenta déjame ver cuenta que supuesta ilegalamente lápiz llama al ofoque para proponerle un negocio para proponerle un negocio en el cual en el cual el negocio estaba en que supuesta ilegalamente no le dieran pauta a los nuevos talentos sino que el lápiz consciente conjunto a un conglomerado de artista entre ellos vaqueros bravo todos esos tigres que iban a costear la página de ahí es que sale de ahí es que sale la famosa foto icónica del lápiz luego de esa ruptura de que al ofoque le dijo que no hay vaina porque al ofoque sabía que al ofoque sabía que si de cierta manera aceptaba esa condición del lápiz eso iba a durar dos o tres meses porque y más los artistas de aquí que nos gustan invertir en música eh si él explica eso él explica eso al ofoque que no si eh si eso pasa si eso pasa va a pasar esto de todo esto de todo esto él lo decía él lo decía decía no lo que pasa es que si yo hago esto 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 va a pasar esto de todo esto él lo decía en su tiempo y es real conociendo como son como son eh 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 la la vaina aquí eso es era de esperarse era de esperarse que le va a quitar a la vaina eh a a a lofoque por el otro día conociendo los tígeres de aquí pero que iba a pasar después que iba a pasar después nada iba a pasar que iba a pasar que ellos miren van dejan de vaquiar los focos de un momento a otro como siguiendo la vaina aquí que aquí se dan los tígeres ponen por una vaina hue 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 mucha bulla muchos confeti y después todo termina ahí y después todo termina ahí pero señores por eso que yo le estoy diciendo miren de cierta manera de cierta manera de cierta manera eh 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 cuando uno mira eh 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 aquí todo todo lo que ha pasado entre ellos y lápiz en una entrevista lápiz en una entrevista habla habla de que como que a los focos tiene que pedirle perdón o algo así por ponerlo así de una vaina como que él tiene que pedirle perdón en sentido en sentido señores que lápiz en sentido que lápiz eh miren porque yo digo que esto miren lápiz dijo esto en una entrevista con Brea Frank lápiz dijo esto en una entrevista con Brea Frank para que ustedes más o menos entiendan lo que yo le estoy diciendo y de dónde viene el género y de dónde viene la vaina estoy buscando información aquí miren esto miren lo que dijo lápiz se ha mencionado siempre una diferencia entre el youtuber eh dominicano Santiago Matías y tú recientemente ha mostrado palabras de acercamiento hacia ti si mira Santiago ya que me ha dedicado palabras eh afectivas no sé si son de corazón pero si son de corazón yo te voy a decir la mía de corazón a mí que me suelten en bandas tigres y que con sus novelas oye Santiago Matías yo no sé si son de corazón o vaina miren hay que tener algo en cuenta ellos los dos se han herido con el pasar de los años en sentido que se han dicho muchísima muchísima cosas ellos los dos se han dicho se han dicho muchísima vaina fuerte y no fuerte ambos siendo sinceros entonces que pasa que pasa que yo que conozco la historia y lo que lo que lo que lo que cuenta lo foque de que supuestamente había una vaina que se iba a dar esto que se iba a costear viene lápiz y hace una página básicamente ya ahí él está cuando eso estaba la página a los foq music.net en Caramá pegá a tal tuétano pegá pero fea en ese entonces 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 que pasa cuando pasa eso esto pa 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 que dice que dice bueno vamos a darle aquí pa pa le monta una página alterna a los foque y ahí que viene la vaina Entonces yo quiero y entiendo que para mí quien debe pedirle perdón al enfoque el lápiz consciente por en aquel momento proponerle un supuesto negocio. Digo supuesto porque yo no estaba ahí, un supuesto negocio donde básicamente eso incluía como quien dice betal, betal a los nuevos talentos. Claro porque hablo de betal porque si tú, si tú, no, si tú vienes atenta contra mi economía, si tú vienes atenta contra mi economía, yo no te voy a tirar flores, flores yo no te voy a tirar. Flores yo no te voy a tirar, pero, pero lamentablemente, lamentablemente eso no va a pasar. El ego de la pie es demasiado, demasiado fuerte y cuando uno ve este tipo de cosas y esto vuelve y como que revive. Luego de la entrevista de Brad Frank y luego también de la entrevista a Paqueroz de ese reencuentro y ahí quedó acá, pero el lápiz no piensa cerrar ciclo. Lápiz no piensa, lápiz no piensa de una u otra manera cerrar ciclo. El tipo no dice, mira ya, la vaina está, está toda. Venga, pa, 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 vamos a hacer esto, esto y esto y tumbar eso ya, aunque no tienen que bautizar un niño, no tienen que bautizar un niño ni nada, pero, pero hay ciertas cosas. O sea, miren ahí, todo, todo, lápiz consciente, premio soberano, miren ahí, cuando eso, apoyen que lápiz forme un nuevo album, miren aquí, lápiz consciente se abre musicalmente, lápiz consciente compra uno de sus mayores sueños, pero habla inconsciente desde ahí, miren ahí, miren eso, solamente, solamente se habla ahí, en sus inicios, miren, estoy hablando de nueve años ahí, desde lápiz consciente y nada más y nada menos que qué vaina. Hay una vaina, y yo no sé si eso se borró, que donde Santiago explicaba el génesis, el génesis real de la vaina, pero no lo encuentro, lo he buscado por parte y no lo encuentro, lo he buscado por parte y no lo encuentro, donde lápiz explicaba el génesis y la vaina, todo, 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 con punto y coma, digo, a lo foco, donde le explicaba con punto y coma, que, 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 su, su, su lío con, con vaina, pero, pero señores, eh, ahí está la vaina, ahí está la vaina, luego de esta foto, eso se revive, y lápiz consciente, básicamente, en vez de buscar un acercamiento con a lo foco, en vez de buscar un acercamiento con a lo foco, lo que hace es que, que viene y tira. Ahora, vuelvo y digo, si es real, eso, ese, aquel negocio que ella ve, donde supuestamente, lápiz le dijo a a lo foco, ven que estábamos aquí a la página, yo, un sinnúmero de artista, estamos para casar una moña mensual, para que la página solamente sea exclusiva, para que la página sea solamente exclusiva, de los artistas élites, y que, de que no promocionaran su puesto y legalamente a los nuevos talentos, y ahí que lápiz viene y funda la, la, la famosa página, música de calle. Taraviva esa página, déjame ver, música de calle, déjame ver, taraviva, música, que hace, alma a tu programa, alma a él, a tu programa a él, música de calle, que armó la app, recuerdo yo, hasta, a tu baila, no, esa página cayó, muchachos, eh, esa página cayó, no, a tu, van, ahí que lápiz viene y arma todo, pa, 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 en la vaina, cuando crea la página música de calle, ahí que, hay que sale la famosa, eh, 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 icónica foto, dame ver, de lápiz, monza, con los dientes de oro, que hay también, recuerdo yo, yo creo que ese junto con Meli Mel, y otro baña, y otro cosa, o sea, básicamente, 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 el app y, ¿qué te digo?, ahora, ellos los dos se han herido muchísimo, con el pasar del tiempo, con el pasar del tiempo, y, y ya, obviamente, esa relación está súper quebrantada, yo les digo que en algún momento ellos se topen y se hablen, pero por el momento, por el momento, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, está quebrantada, está quebrantada, la vaina está, eh, 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 que, la vaina está al punto, al punto, que ninguno de los dos, quieren mucho, o por parte de vaina, porque a lo foco un tipo negociante, el tipo no tiene que ver con eso, el tipo, simplemente, dale, si tiene que poner la vaina, si tiene que hablarle al app y le habla, y a lo foco ha buscado el acercamiento, de una y mil maneras, eh, de, de, de eso, de una y mil maneras, pero no se ha podido, pero, ¿qué te digo?, eh, 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 vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, si eso lo grabase, yo dudo que se dé, al menos por ahora, porque, porque, esa guerra volvió a revivir, esa guerra, eh, 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 volvió, eh, 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 si es verdad, volvió, a ponerse, tú sabes, en vilo, y de viento en popa, luego, de esta foto, luego de ver su unión, porque, ahí, ahí, eh, la pepuso esto, hermano, yo quería que usted era más serio en palabras, mejor vamos a cantar esto, que es una tiradera a lo foco, miren, mira, ahí, de donde, ven que te invito pa' mi foco, tú sigues siendo la misma loca, básicamente, eso es una invitación que le hace, eh, y luego de que, vaquero también, tratar de hacer un acercamiento, de a lo foco y lápiz, pero, en lo vaina, en lo que a mí respeta, si a lo foco se hubiese llevado de lápiz, en aquel momento, de ese supuesto negocio, que lápiz le ofreció, si, ese supuesto negocio que lápiz vino y le ofreció, que lápiz vino y le dijo, esto, 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 y porque lápiz, según lo que, según lo que me cuentan, es que lápiz te monta un negocio, una historia de ahí, ahí, lápiz te vuelve rico de ahí, ahí, te monta una cotorra, una vaina, que te vuelve rico de ahí, ahí, entonces, él vino y dijo eso, pero, eh, buscando la historia y todo eso, miren, la relación, la relación de lápiz y, 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 y a lo foco está bastante erupción, eh, eh, explotada, por eso, a mi entender, y es una pregunta, ¿quién debe pedirle disculpas a quien? ¿Lápiz consciente debe pedirle perdón a lo foco, o a lo foco debe pedirle perdón a lápiz consciente? Yo quiero que usted comente ahí debajo y me deje saber eso. ¿Qué usted cree? ¿Debe a lo foco pedirle perdón a lápiz consciente o lápiz consciente debe pedirle perdón a Santiago Matías a lo foco? ¿Qué? Viendo el Génesis y viendo que nuevamente has revivido esto y luego, y luego le ves la entrevista de Brea donde él dijera que a mí yo lo que tiene que darme, si él no sé si fue de corazón, que dijo que sí o qué, es lo que tiene que darme banda. Viendo eso desde ahí, Viendo eso desde ahí, desde esa grada, viendo eso desde esa grada ahí, tú sabes, ahí es que viene la boina. Nada, mucho contenido, suscríbete, recuerda a lo foco, llega con toda su manada, al Prudential, al Prudential Center, compre sus boletos, YouTube presenta, a lo foco, en el Prudential. Bye, bye. Chau.